Es válido el derecho a manifestarse, a expresar sus inconformidades, siempre y claro cuando sean bajo las normas pacíficas y sin afectar a terceros también. La evaluación es una acción que siempre ha existido. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje siempre ha habido evaluación. Se evalúa a los alumnos y se evalúa también al maestro, a veces por medio de los alumnos. La evaluación no es nueva, la evaluación siempre ha existido y en cualquier trabajo que quiera empresa hay que comprobar la capacidad para tener el cargo por el cual se está recibiendo o percibiendo algún salario. Y no creo yo que los compañeros, los profesores, tanto de la coordinadora como de la sección, pues sea tanto el rechazo a la evaluación. Porque después de todo, un maestro sabe perfectamente que está preparado para estar en las aulas, sino que más bien es a las formas, a los métodos. Me imagino que es a los métodos, a las formas, a veces que se afectan conquistas sindicales. ¡Suscríbete al canal!